La madre lanza a sus hijos desde la ventana para salvarlos del fuego. Fueron solo algunas de las dramáticas escenas que se registraron en dos diferentes incendios. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Las causas, un cortocircuito en uno de los siniestros, en el otro un accidente en la cocina. Como consecuencia, más de una veintena de personas se quedan en la calle al sufrir la pérdida de sus viviendas. Vamos a conocer los detalles de la información en vivo. Ya Oscar Machado, desde una de las casas afectadas, tiene lo último. Buenas tardes, Ya Oscar. ¿Qué tal, Pedro Claudia? Muy buenas tardes. Pues efectivamente nos encontramos en City Heights, afuera de la casa que se quemó anoche. Como pueden ver, ya solo quedan escombros de esta vivienda que rentaba la familia. Ellos ya fueron albergados en un hotel, pero veamos qué más sucedió el día de ayer. Completamente en llamas, es como terminó esta vivienda de la calle Van Dyck en City Heights, como a las diez y media de la noche. El señor echó un grito que se estaba quemando su casa y salimos. Y sí, ya se estaba quemando el cuarto de atrás. María Elvia Díaz, quien vive al lado de donde ocurrió el siniestro, dice que inmediatamente salieron a socorrer a su vecino, quien estaba solo con sus dos nietos. Él quería sacar a su perro, que era lo que también le dolía mucho. Según el departamento de bomberos de San Diego, el incendio fue provocado por un cortocircuito en una de las habitaciones de la casa en la que vivían seis personas. Afortunadamente, tanto ellos como la mascota salieron ilesos. No se miraba mi casa tampoco de tanto humo. Pero este no fue el único incendio que ardió anoche en la ciudad. Media hora más tarde, pasada las once, un complejo de apartamentos en la calle Caminito Aguilar de Clermont se prendió en llamas. Había mucho humo y yo nada más miré eso y oí las alarmas de los departamentos. El fuego cubría todo el techo, asegura esta inquilina. De acuerdo al vocero de los bomberos, una mujer que cocinaba papas fritas causó accidentalmente la tragedia. Cuatro apartamentos, dos de arriba y dos de abajo, tuvieron que ser evacuados. Una mujer y dos adolescentes tuvieron que saltar de una ventana en los brazos de un policía para salvarse de las llamas, agrega el vocero. Dejé mis documentos adentro, perdí todo, lamenta esta mujer, una de las 21 personas que hoy se encuentran albergadas por la Cruz Roja tras la tragedia. Pero Claudia, les cuento que aquí todavía se siente bastante fuerte el olor a humo. Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden los daños materiales tanto de esta casa como de los apartamentos afectados. Reportando en vivo desde City Heights, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego.